Y si chavales, como estáis viendo en el título, hoy nos toca reaccionar a la escala del dolor humano. Este va a ser mi primer vídeo de este canal de YouTube, gente, espero que os encante, ¿vale? Vamos a empezar a hacer este tipo de reacciones a vídeos, randoms, a vídeos aleatorios que me salgan en YouTube, a datos curiosos... Y... la verdad chavales, muchas gracias por el apoyo porque en este canal de YouTube ya somos 2000 seguidores. Y está bastante bien, estoy a tope con los shorts y eso últimamente. Y nada gente, antes de continuar chavales, recuerdo que hago directos diarios en la plataforma de Twitch, ¿vale? Así que seguidme por aquí, me llamo... aquí lo tenéis, ¿vale? IkerGamer21 barra baja. Así que chavales, ahora sí que sí, vamos a reaccionar a la escala del dolor humano. Vale chavales, ya estamos por aquí, vamos a empezar. Cortarse con un papel, dolor 2 es el mínimo, ¿vale? De momento que hay. Rasguño de un gato, bueno, esto a mí personalmente me raya. 5 de dolor, comparado con el de golpearte el dedo del pie. Un poco raro, pero bueno chavales, podría ser posible, ¿eh? ¿A vosotros qué os dolería más? ¿Un rasguño de un gato o golpearte con el dedo del pie en un mueble o en una silla o lo que sea? A mí la verdad que... este, así que no sé. Bueno, pero vamos a seguir chavales, vamos a seguir reaccionando. Morderte la lengua, sí, parecido a quemarte la boca, la verdad. 6 de dolor, igual que la astilla, clavarte una astilla, bueno, podría ser la verdad. Vamos a ver, golpear una pared, bueno, depende. Si eres un entrenador de acción profesional, no creo que te dola mucho pegarle a la pared, pero bueno. Parecido a ahogarse, tengo dudas con esto, ¿eh? Que golpearle a la pared tenga la misma escala de dolor que ahogarse en el mar. Un poco raro eso, ¿eh, chavales? Pero bueno, vamos a confiar en el vídeo. Eh, artritis, bueno, podría ser. Ciclo menstrual, no. Yo creo que esto debería estar en el top 1, ¿eh? De dolor. Eh, por lo que escucho de por ahí, yo creo que esto debería estar en el top 1, la verdad. Eh, no sé, las chicas que estéis viendo este vídeo, opinar. Luego, pisar legos, podría ser. Hubo un récord mundial en el que hubo un hombre que pisó un huevo de legos y todo, y no sé, era como... Que no le dolía nada pisar eso, y era como, venga, estoy aquí caminando como si caminó por el césped. Dolor de muelas. Bueno, podría ser disparo por una pistola de cocha. Esta es la de... Las pistolas de pinball, ¿no? A mí una vez me pasó de pequeño, de los típicos cumpleaños de... Que ibais a jugar al pinball y eso. A mí me dio en el cuello... Y dolía, ¿eh? Dolía, chavales. Hacedme caso que dolía. Manotazo en la puerta. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Pillarte los dedos con la puerta es lo peor que hay. Alcohol en la herida abierta. Bueno, tampoco duele tanto. También, también depende de la herida que sea. Eso también depende mucho. Ahora, si te has hecho un pequeño rasguño y te rascas o lo que sea, tampoco duele mucho, pero bueno. Podría ser. Agua hirviendo en la mano. Bueno, la verdad es que no le apetece a nadie meter la mano en aceite hirviendo y hirviendo, pero bueno, no pasa nada. Picadura de la abeja. Tengo una anécdota yo con esto, chavales. Tengo una anécdota yo con esto. Una vez estaba yo con mi prima blanca, se me vuela. Subí arriba. Hay como tres plantas, ¿vale? Esta, la de abajo, la del medio y una de arriba del todo. Que hay como un tejado, una terraza. Y tú ahí, pues, puedes salir y tienes a los lados, los tejados de las demás casas, ¿vale? Entonces yo cogí una piedra, yo con mis mejores ideas, cogí una piedra, la metí en un tejado y al meter la mano, noto siete picotazos en la mano. Así, ¡pum! Era un nido de avispas que había así, literalmente así, en el tejado. Metí yo la mano para meter una piedra, me vinieron siete u ocho del tirón. En un segundo, toda la mano picada. Me picaron el dedo, todavía tengo aquí una marca. Bueno, bueno, increíble, chavales. Y esto fue hace huevo, ¿eh? Salir volando por las escaleras. A mí me le apetece eso, la verdad, ¿eh? Ser estangulado. Cositas. Hambre. Hambre sí que es lo peor que hay, ¿eh? La verdad. Pero más que dolor, produce... Antes la muerte. Más que dolor. Latigazo. Bueno. Partirse la uña del dedo. Eso sí, ¿eh? Eso sí que duele un huevo, además. Romper un vidrio con la mano. Depende. Si partes... Si partes una botella de cristal en tu mano, ahí sí que te va a doler más. Ahora, si le metes así a un cristal y quitas más rápido la mano a un espejo, no te va a doler tanto. Pero bueno, esto ya depende del caso. Pero sí. Romper un vidrio con la mano, claramente que es doloroso. Hacerse un tatuaje, sí. Esto por lo que he escuchado, sí es jodido. Romperse algún hueso, muy jodido también. Quemadura de tercer grado, también. Puñetazo en la cara, bueno, eso ya te desmayas, literalmente. Es que este también depende de lo mismo, de la fuerza del puñetazo, ¿sabes? La fuerza con la que vaya el puñetazo, pero bueno. La fuerza con la que te meto en el puñetazo, no con la que vaya. Hierro caliente sobre la piel, lo típico, que te quema y luego te sale una ampolla, así. Luego, ultraestomacal, hostia. Quemadura por frío, también. Migraña, las migrañas son jodidas también. Mirad al sol cinco minutos, literal. O hay veces que estás como mucho tiempo en la oscuridad, luego de repente sales a ver la luz o lo que sea y de repente te empieza a notar como un dolor en los ojos de has pasado de oscuro rápido, muy rápido, a ver mucha luz. A mí eso me pasa mucho, chavales. O cuando paso mucha hora en el ordenador que luego salgo a la calle y miro para arriba y me molesta todo el... la luz del sol, pues eso. Descarga eléctrica, también, jodido. Acerte hirviendo sobre la piel, sí. Deslizamiento de discos, hostia, pues eso debe de ser jodido. Ya por el nombre ya debe de ser jodido. Dedo cortado, también jodido. Picadura de mantarraya. Espero no experimentar eso nunca. Traga el vidrio, coño, eso... Te rajan un telo por dentro, vaya. Brazo cortado, también. Ataca el corazón, lo peor que puede haber, también. Se ha apuñalado los mismos, chavales. Depende del tipo de apuñalamiento. Si te haces así, te haces una marquita, no pasa nada. Si te metes un cuchillazo ahí en el cuello... Ahí te deja lo que viene siendo sin vida. El oponente. Tiro en el pecho. 43 de los dobles. Ojito, chavales, que vamos subiendo ya. 43, 48. Atropellado por un coche a 48 kilómetros por hora. 48 kilómetros. Esto, espérate. Imagínate a 200 por hora. Cálculo renal, también. Pedra de riñón, jodido. Patada en las pelotas, jodido. Un parto, 57. Tomatácido, 62. Hostia puta. Colparado por un tren a 128 kilómetros por hora. 67 de dolor. Y el último, ser quemado vivo. 70% de dolor, chavales. Ser quemado vivo, que locura, bro. Es que imagínate que se quema tu casa, literalmente. Ardes. Y no va a doler eso, bro. Bueno, yo creo que ni te enteras. Yo creo que te mueres del tirón. Y, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado este nuevo formato de vídeos que voy a empezar a hacer, ¿vale? Espero que le deis apoyo, chavales, a este tipo de vídeos. Porque la verdad es que... Tenía ganas de empezar a hacer vídeos largos, ¿vale? Voy a subir mínimo uno al día largo. Y shorts. Ya sabéis que suelo subir al día entre tres y cuatro shorts, ¿vale? Diarios. Así que nada, chavales. Suscribiros a mi canal si sois nuevos. O si todavía no estáis suscritos, suscribiros en el botón rojo. Dejar un like en este vídeo. Y si veo mucho apoyo, seguiremos a tope con estos vídeos largos y reacciones, ¿vale, chavales? Venga. Seguidme en Twitch también, chavales. Ahí lo tenéis. Nos vemos en la próxima, chavales. Adiós. 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 Gracias.